Hay unas declaraciones del presidente Varela que hizo en una conferencia de prensa cuando le tocaron la lista a Clinton que dijo que no se había perdido ningún puesto de trabajo y que esa había sido la promesa que él le había dicho al pueblo. Yo no sé cómo el presidente Varela se atreve a mentir tan descaradamente y los funcionarios que están a su alrededor no lo corrigen. Esa es la más grande mentira últimamente dicha por el presidente Varela. Miren, si no vayan a la estrella de Panamá, ¿cuántos empleados tuvieron que votar a partir del 31 de diciembre para que la estrella pudiera sobrevivir? Hombre, piensen en la Riviera, vayan a los almacenes de la Riviera. Ni siquiera hay el 20%, 25% de los empleados que estaban. ¿Cómo puede decir que no se perdió un solo puesto de trabajo? Vayan a Huiza, todos los empleados perdieron su puesto de trabajo. Habrán 10 quizás que están trabajando. Vendieron Félix B. Maduro por 40 millones menos de su valor. Soho por otra cantidad, ¿cuántos empleos se perdieron en los negocios que estaban en Soho Mall? ¿Cuántos que se vieron en la obligación de cerrar? ¿Cómo va a decir que no se perdió? Eso es burlarse de esta gente que hoy día está con desempleo o en desempleo. Esto es una canallada. Esta mentira quedó como han quedado otras del presidente Varela. Como es la constituyente paralela. Como es que nos va a meter 40 balbos adicionales en el bolsillo. Como es 100% agua y cero letrina. Por favor. Como es el apoyo a los agricultores. ¿Hasta cuándo tiene este pueblo que vivir de mentira de un presidente? Por favor. Esto enerva. Esto molesta. ¿Cómo va a decir que ningún puesto de trabajo y todavía dice con orgullo? Nosotros lo salvamos. Por favor, señor presidente. Respete más a este pueblo.